Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar, muchachos, el día de hoy me encuentro sobre la avenida Picacho, Jusco, porque vamos a hacer un recorrido gastronómico de las cosas más chidas que ustedes pueden comer si visitan algún día esta avenida. Yo soy Lalo Villar y esto es La Ruta de la Garnacha, venganse, acompáñenme. Como algunos sabrán, pues nosotros trabajábamos aquí muy cerca de La Jusco en una famosa televisora y pues muchos de estos negocios eran parte de nuestra dieta del día a día. Claro, pues aquí venimos a bajar la desvelada, a bajar el trabajo, a comer, a cotorrear y en esta zona se come rico. Y uno de esos lugares son los güeros de La Jusco, venganse, se los voy a presentar. Este bueno, pues la idea era empezar aquí los güeros y ya nomás nos dejaron con hambre porque pues no nos dejaron grabar. Pues ni modo, la neta es que están chidos los tacos, pues de ellos sabrán sus motivos, sus razones y pues ni modo, la verdad es que si lo recomendamos, si lo hemos comido ahí. Y la neta es que son tortillas a mano, el pastoreo está bien chido, hay un taco chico y un taco grande que la neta están bien chidos. Si ustedes pueden, vayan ahí y pues ni modo, ¿no? Pero hay más, Eduardo, hay que seguirle. La cosa es que nos dijeron que ellos no necesitan publicidad porque ya llevan más de 30 años y que pues que ahuecando el hara, por favor. Nunca me había sentido tan mal, hasta vengo hasta apenado. Nuestra siguiente parada es aquí en la familia Telles, dicen que la recomendación más importante aquí es pastor y suadero, vamos a probarlos. Oigan, no manchen, ya vieron la cantidad de personas que están aquí, se ve que están buenos los tacos. Vamos a empezar con un tridente, cabeza, suadero y pastor que fueron los que... Y Yarito como él ha sido cliente, no es que se note, pero Yarito ya es cliente de aquí. Vean nomás que rico taco, hombre. ¡Qingueso! ¡13 pesos! ¡Pesotes! Algo que me faltó, recuerden siempre, salecita, halos de cabeza porque si no, no saben tan perrones como deberían de saber. Algo que estoy notando mucho en estos tacos es la salsa, ¿eh? ¡Qué buenas salsas tienen, eh! Muy diferentes a todas las que hemos comido. Siguiente taco, suadero. ¡No! Dices que está bien chino, ¿no? Sí. Pastor. 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 Lo que sí se están bien llenos, ¿no? Sí, están bien servidos. Están bien servidos, la neta. doble tortilla y además algo que me gustó mucho de este pastor es que además le ponen cebollita que tienen ahí finamente picada se lo agregan al mismo taco de pastor a ver que tal le va a dar un sabor diferente la verdad es que si definitivamente de los tres tacos este pastor para mi es el imperdible hasta me pedí otro banda sé que vamos a comer más pero ellos están bastante buenos donde se ubicaron la taquería? la taquería nosotros está en Tlalpan estamos entre la calle se llama Izamal entre Ticimil y Akanse lo único día que no estamos es martes empezamos a las 4 y media de la tarde a hacer tacos hasta las 12 de la noche 13 pesos excepto los de lengua que valen 20 y los de pastor con queso valen 17 y las gringas las 50 oigan rifados tacos el que yo les voy a recomendar muchísimo si es el de pastor a mi me gustó muchísimo las salsas están también súper buenas las tres son totalmente diferentes una está temada una es más picosa muy muy buenas salsas y vean nomás cuanta gente también confirma eso pastor para mi pastor pero ponme en los comentarios cual se te antojó más? Siguiente punto, Yerito, ¿qué es? Siguiente punto es unos buenos esquites, mi Lalito, con suaderito. ¿Qué te parece? O unos tostiesquites. Tú decide. ¿Los dos? ¡Vamos! Vean nomás la cantidad de personas que están esperando su elote o sus esquites con suadero. Tenemos que probarlos. La forma de preparar estos esquites es que primero le ponen el suadero al vaso. Después de ahí le ponen cilantro, cebolla, salsa de tacos de suadero. Lo revuelven, le echan un poquito de limón para que amarre. Después le ponen esquite, mayonesa, más esquite. Después de ahí más mayonesa, queso, chilito del que pica o del que no pica a su elección. Y ahora sí un poquito más de limón para que amarre un poquito más y listo. Así se hace esta obra maestra. Vean nomás. Agarramos el mediano porque la verdad es que somos gordos, o sea, pero no tanto. La verdad no porque un litro así, si ya no se íbamos a atascar más. Pero nomás, vean. Vean esto, ya cuando se ve ahí suadero y el esquite. Estoy conociendo el paraíso, Iyarito, por así decirlo. Lo estás tocando. O sea, creo que nunca había tenido un orgasmo. Y ahora lo estoy viviendo. Están bien buenos, cabrón. Están deliciosos. La verdad es que el suadero, o sea, combina muy bien. Es que realmente prácticamente es como si fuera un taco. O sea, tenemos maíz de diferente formato, por así decirlo, de diferente presentación. De verdad, no sé cómo le hace el esquite. Combina tan bien con tantas cosas, pero les digo, miren. Cuando tienes la mayonesa, el queso, el suadero, el cilantro, la cebolla, con los granos de maíz. Voy a pedir cinco olitos para llevar, permítanme tanto. Mira nada más esto. Cuarenta, Martín. Suadero. ¿Algo más? ¿Algo más? Suadero. Esquite, mayonesa, queso, salsita. Vámonos. Oigan, también nos dieron esa salsita macha para que amarre todavía más. Pídanla, si no la ven ahí a la mano, pídanla. Con cacahuate. Oh, la la, vean. Un poco más picosas así. La verdad que está muy buena. Yo me quedo con el formato original, porque sabe a la salsita del suadero del taco. Y con eso, la verdad, yo soy muy feliz. Bellarito, ahora que tenemos aquí, el doriesquite, hombre. Y además, con suadero. Exacto. Nos van a... Mi hijo ya no lo va a querer por papá, hombre. Ve nomás esto, hombre. Esquite, dorito, suadero, queso, mayonesa. Cilantro. Cilantro, cebolla, salsa. Cilantro, cebolla, salsa. Es que son igual de deliciosos. Pero ahora, se le añade, yo le quitaría el queso, explíjate. ¿Cuál es de todos? Es el queso amarillo. Como que le da un toque más dulce que a mí no me gusta. Y lo que sí me gusta es que, cuando comes así, que tiene el dorito, el suadero, el esquite, está padre estar mordiendo la papita. Pero ese saborcito del queso, yo lo mentía. Es más, yo voto por los esquites así solitos. Eso no es chido, para mí. Con suadero. Con suadero. Ok. Oye, ¿hace cuántos años empezaron con los esquites? Ya 33 años llevamos, desde 1989. Estamos en Lomas de Padierna, entre Alcancé y Zamal. Estamos de 5 a 11 de la noche. ¿Qué días? De miércoles a lunes. Tenemos el vaso del número 10, vale 30, el del 16, vale 42 y el del litro, 84. Oigan, vale muchísimo la pena. Esos esquites están bien buenos. Yo, la verdad, sí prefiero el esquite con suadero. Aunque, solamente probando, solo el esquite también tienen muy buen sabor. Ese sabor característico del esquite original con epazote, la verdad es que estaban bastante buenos. Con suadero ya, es una obra de arte. Yo prefiero el esquite que el dorisquite. A mí me gustó más así solito, chido. Y, la verdad, yo sí prefiero así con la salsita del taco de suadero. Oigan, este lugar se llama Las Cazuelas Hidalguenses, tienen más de 30 años aquí en este lugar. Son tacos de guisados con las tortillas recién hechas ahí enfrente. Y justo dicen que la joya de la corona es el taco de costilla en salsa de morita, que es el que tenemos que probar. Y nuevamente, o sea, hay fila para esos tacos también. Grandes lugares estamos visitando el día de hoy. Es una charola, pero esto es un taco, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? Igualmente, jefe. Buenas noches. Hasta luego. Eso es un taco, Eduardo. Eso es un taco. Eso es un taco. Nada más, chulada. ¿Y las tortillitas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No las están haciendo a mano. Y nada más, hasta a mí me las notas. Es que en realidad, no es como si fuera un taco, más bien es como una orden, ¿no? Toda la charola. Y ahora sí, Yarito. Ay, Diosito, salve. Frijolitos y arroz. Entonces, aquí es donde te venías, Yarito, a bajar el avión. Aquí, exactamente. No solamente tú. A ver, vamos a ver ese taquito y vamos. Es que se siente bien cacerote. ¿Sí, no? O sea, de casa así, rico. Pero además de casa con amor, no solamente de casa. Si ustedes quieren venir a las cazuelas hidalguenses, están de 12 a 12 de la noche, de lunes a lunes. Y el taco vale 40 pesotes. Dice, Yarito, que antes, ¿cómo en este futuro, Yarito? Antes, la señora, que era la dueña de este lugar, la que empezó, es la que te despachaba. Y ella estaba aquí hasta como a las 4 o 6 de la mañana. O sea, era para bajar la borrachera, güey. Qué bueno está, cosillerito. ¿Qué tal? Te rifaste porque miren, con 40 pesos, la verdad, es que básicamente ya es toda su cena. Tienen arroz, tienen frijoles, tienen muy buenos cachos de costilla con morita. Está delicioso, es un guisado bastante bueno. Y ahora entiendo también porque si venían de noche, pues había muchísima gente porque con esto ya tenías tu cena hecha. Sí, o sea, era un buen bajón, era hasta para desayunar al otro día. Está bueno. También bueno. Nosotros solamente probamos morita porque fue el que todo mundo pide. O sea, no solamente fue el que más se vende la joya de la corona, sino que realmente todo mundo pide ese taco. Y Yarito, algo me está llamando y no sé qué sea. No sé, como que sed, ¿no? Sed de esa mala, de esa agria. Como que en el momento de una noche. Qué mejor forma de terminar un video, ¿a poco no Yarito? Nada. Hasta aquí vamos a dejar el video, espero que les haya gustado muchísimo. Sé que hay muchos más lugares para ir a la Jusco, pero eso lo vamos a hacer en una segunda parte. Mientras tanto, si tú me quieres recomendar un lugar, aquí en los comentarios es libre porque yo necesito todas tus recomendaciones. Y Yarito, ¿qué sentiste al verano de tierra? Ay, no hombre, qué cosas. Cuántas vivencias recordé, Eduardo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo de La Ruta de la Garnacha. Bye, bye. Por cierto, muchos de estos lugares ya van a ser parte de la credencial garnachera. Así que, si tú no la tienes aún, ve a tienda foodie.mx para obtener tu credencial garnachera. Y obtén promociones y descuentos. 10% de descuentos, refrescos, postres. En más de 150 lugares garnacheros. Desde Tijuana hasta Chetumal y Estados Unidos. Una verdadera chulada. Cuídense. Si te gustó este video, garnacheros, aquí te dejo dos opciones más para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí en este hermoso país de México y más allá. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame también un bonito comentario y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Cuídate.